Hola mis amigos, ya llegué otra vez. Ahora no voy a ser ni Eichi ni Gentai. Vamos a hacer un dibujo normal, artístico, de un personaje que se llama el primer penitente de Blasphemous. ¿Ya saben ustedes de qué estoy hablando? Bueno, ahí les va ese personaje. Me lo pidieron hace poco y ahí te va. Al lápiz, amigo, porque ya no se puede con los marcadores. Como les voy diciendo, ya no tengo marcadores y ustedes deberían cooperarse porque la neta están viendo algo sumamente chivido, muy bien padre. Ahí les va. Vamos a empezar a hacer este personaje. Vamos a ver qué tal nos queda. ¿Vale? El primer penitente. Se ve muy crazy, muy loco. Vamos a hacer primero el cono, ¿va? Vamos a hacer el cono así. Y después... Ahí está el cono. Con esto nos vamos a basar en lo demás, mis amigos. Vamos a basarlo en lo demás. Tiene una corona de espinas. Ahí está. Aquí ve, esa parte sube así porque tiene que dar vuelta la corona de espinas. Bueno, si es una corona de espinas, quiero pensar que sí. Como llora el perro. Y la corona de espinas aún le sigue en esa parte de la cabeza. Y continúa todavía acá. ¿Sale? Y sube todavía hasta esta punta. Eso es. Y hasta aquí termina. Entonces ya le podemos poner un poco más de remarque a este... El perro crazy. El famoso perro crazy. Y todo el viejo 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 que venda. Y todo el viejo 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 que venda. Aaaaaah. Vamos a hacer ligeramente una oscuridad aquí. Vamos a hacer una oscuridad aquí. Esperenme. Ya subió un video por acá. Vamos a... y continuamos seguimos continuamos con esto esto no se termina hasta que se termina bueno ya estando hasta ese punto hagamos los ojos tiene una mirada triste como si algo estuviera pasando en su vida y no pueda remediarlo el primer penitente y está El primer penitente Muy bien, amigo Muy bien, hermano Este es el primer penitente Oh, sí, hermano Muy bien, hermano Tú lo puedes hacer Tú puedes batallar Con el gran legendario Oh, sí Oh, claro El primer legendario También conocido como el primer penitente Muy bien, hermano Muy bien, hermano El primer penitente Vamos a hacerlo Eso ya lo voy a sacar de mi propia imaginación Vamos a hacer Gracias por ver el video Tiene un arma, es un arma como de calavera, vamos a hacerla aquí, la estaba empeñando así, eso es. El primer penitente, entonces vamos a hacer una empuñada de armas aquí. Ahí ya estoy yo, inventándole amigos, inventándole. Vamos a hacer así. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. El primer penitente. Ahí queda mi duradars. advice. Ok, por dios. El primer penitente.